bienvenidos a semana 9 estamos aquí con Javi de Betzel y yo Mario si y estamos jugando lo que es conocido como el mejor juego hasta la historia de Kojima de Kojima que opinan ustedes de esto es tan padre los paisajes los paisajes están bárbaros llevamos 25 minutos jugando y las lecturas están muy chingones cuando juegas tiene gran nivel de realismo y ese güey volando es como voy a hacer seriamente voy a apretar este botón soy Sam ¿no? Mario el mexicano ¿quién es? yo ve si enfrente ah mira presiona cuadrado a ver a ver regresate con el ahí decía otra para activar la terminal de Zelda ahí está ¿quién es hoy Sam? tuberits hacer entrega la entrega solicitada y las otras entregar la entrega solicitada la entrega solicitada ah supongo esa droga toda la entrega necesaria ya está ajá ¿ya la entregaste? va a salir la morra del hombre araña 2 tardaste más de una hora no te voy a pagar nada pero choqué pero choqué sí me vale madre buen samaritano darás un trofeo un trofeo un trofeo un trofeo un trofeo Javi ¿no te apellidas Gonzales? no pues ahora ya eres Javier Terran Gonzales alguno de tus familiares apellida de Gonzales ¿por qué tardaste tanto? no ah mira si ¿por qué tardaste tanto? tardaste tanto ah mira nos trajeron a coman cerdos coman jajajaja mira nos da la cámara a acercar el vista acerca la vista por último hay que hacerme para atrás a ver acuérdate acuérdate para que te escute este micrófono de agüita que te hace el viejo ¿por qué te hiciste para atrás? pues para que no para que escuchemos jajajajajajaja Ah, ya Nada más que no te inques a sus pies A mí otro trofeo, ganaste Repartir es lo que hago Muchas gracias Mátame, por favor Rappi Rappi, repartir es lo que hago Son tres cincuenta, te lo puedo pagar con Rappi Que Kojima tuvo una epifanía Sobre este juego Antes de idearlo Porque quedó fascinado con el servicio De Rappi La vez que vino a México ¿Tampoco sí? ¿Pero que no, güey? Es que se enoje Rappi Es una revolución en el mundo Porque en Estados Unidos no lo tiene Todavía tienes que ir a la tienda Como salido Como animal Ya salgo A ver cuál quieres Mira aquí está mi árbol de habilidades tipo Pokémon Es naturaleza fable Este Mario me recuerda al episodio A habilidad repartir A habilidad repartir ¿Cómo evolucionas a normal? Y para rayos ¿Eh? ¿A normal riddles? ¿Cómo lo vuelves Darren? Darren Me das una ballesta Darren Riddles Oye, te salió SND Super Neandertal dormido No, lo calificaron mal Sin nudes Sesentes Hideo Kojima Hecho por Hideo Kojima Hecho Amarillo No entiendo qué impráctico es que esté alto Exactamente Justo estaba pensando Mira, el futuro es impráctico Al parecer Pues en lugar de construir carreteras Decidieron montar un hogar Ella lleva a su bebé Ahí en la pantita Oye, ¿para qué llevan al bebé? Es que el bebé es el ingeniero Él nada más lo está llevando ¿Por qué habla como tartamudo? No, esa es una bolsa de hoja muy famosita De los noventas ¿Qué? De muchas series y películas de los noventas Ah, pues nada más Es Jean-Claude Van Damme No, sí Este No, es como de películas De series de policías Ah, mira, te llamas como se llama ese coche Bridge Bridge Tal vez por eso se taja el mismo Se llamas como puentes Puertas Portales También ha oxidado nuestro equipo Nomás de ir a cambiarlo Y tampoco tiene nada Ay, cabrón Uh-oh Es mi primo No sé que murió No sabemos la HDF exacta Pero diría que anda más ¿Hora de ahí fecha? No, es tu coche de policías No tenía caso Es un suicidio Caso de víctimas especiales Tum-tum La emplayaron en plástico blanco La emplayada ¿Tienes que llevar un cuerpo? Sí ¿Es tu primer pedido? Sí De currículum O sea, cada vez que un objeto se muere Tienes que arriesgar tu vida Depende cómo se muera Es que tú no te mueres Porque tienes dooms O sea, sufres un chingo Pero no puedes morir ¿Tú tienes los dooms? Ajá Ya cuando sientes que la panza te está Sí Te echas tus dooms y ya Te echas tus dooms No tenemos dooms así Hasta más no poder Sí Nacimos con Tooms Nacimos Tooms Este cuate que se murió ¿Por qué lo tenemos que llevar? Porque tiene un buen de químicos dentro Ajá Como que atrae la cochinada o algo así Ay, pues qué pendejo ¿Por qué se muera así? Un bebé Bridge Un bebé Bridge Con el apoyo de los dos Podremos estar un paso adelante de ellos Ay, mi cordón, no caes Ay, mi patita Ay, mi patita Ah, mi patita Sí, mi... ¿Por qué ese se mame la puedo esponjar tanto? ¿Verdad? ¿Está feliz? ¡Ah! ¡Yee! ¡Ay! Cabezazo Y el bebé no No mames, está re feo ¿Cómo se llama? Jaimito Jaimito ¿Cómo se llama el de contabilidad? El nuestro, Juan Jaimito De Conta Juan el de Conta Juan el de Conta Es Juan el de Conta Cuando se convirtió un bebé No, es Jaimito ¿Otra vez? ¿Cuántas veces se ha tenido que salir? Producido y dirigido por Las veces que tenga que salir Hideo Kojima O sea, creo que ya salieron muchas veces Hideo Kojima Hideo Kojima Hecho por Hideo Kojima Hecho por Kojima A Kojima Game A Hideo Kojima Game Es como La película de las vacaciones de Mr. Bean Jaimito Entonces sale la película Actuada por Hideo Kojima Es un jugador Producida por Hideo Kojima Mejorado por Subtitulada por Hideo Kojima Mejorado para Playstation 4 Pro Mira Espera Ve y ponme un chis Estamos poniendo por aquí Solo me estoy viendo que me regalaban Hasta podías visitar otros países Cuando puedes acercar la mira Pero no enfocas Es difícil de imaginar ¿Cómo puedes ver? No hagas eso Nos agarró con los pantalones abajo Nos agarró con los pantalones abajo Ah, bien Gracias por enseñarnos el aparto Una película de David Hola Mira Son como tomas de The Office Ándale Como Oh Dios Ándale así De toda movida O Parks and Rec A mí se me gusta mucho Parks and Rec Y yo, yo, cosas que nadie ve Tengo que ver Parks and Rec Deja de estar viendo al miembro del señor Quería ver a José el de Conta Pepe No es Juan el de Conta Jaimito Un arcoiris Los arcoiris son malos aquí Allá arriba Al Incineroar ¿Cómo no? Incineroar Para empezar la serie Oigan, la verdad En los currículos Y es que ya se le está saliendo El coche Ah, no Oigan Ustedes son El de la cámara Oigan, voltean abajo, chicos Oigan Oigan Le está saliendo el Venom Ah El veneno Güey, pareces Pareces de los que tenemos Que grabaron este No, no Rec también se enfoca De vez en cuando La bruja de Blair, güey ¿Qué está pasando? Todo está vibrando Ya mareaste Ya mareaste Ya mareaste Ay, mira, brito Y brillo tan lindo Sabía, sabía Oh no, su cosito se puso loco Ah, está lloviendo Voltea la cámara debajo Pero está lloviendo Sí, ya lo sé Pasó su suficiente Capuchas Y es que además Este güey tiene el bebé Y el pocito Este tiene un armamento No Ve ¿Y por qué tú no tienes un bebé? Hola bebé No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso Porque su cuerpo es su decisión Soy muy joven Su cuerpo es su decisión Sí, si no quiere tener el bebé Pues no Este bebé debe estar descompuesto Este bebé debe estar descompuesto Ah, ¿por qué? ¡Jaimito! Oye, ya no se mueve el carro Ay, sí Sí, se juegan de conta Oye, ¿quién está manejando? ¿Qué tío? El manejador Manejador, entonces Manejador ¿Le sigues? Ahí lo chapupote a esta cosa Esa cosa ya tírenla, nieguen Tápenla Oh no Hay que ver A ver, asómate A ver quién está perdiendo No hay nada Ay Dios ¡No sé lo que estoy haciendo! Ya está muerto ahorita ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yipis! Los, los mecos Los, los meros meros Mira, nada más ¿Cuánta naturaleza muerta? No, están creciendo y se están muriendo Ah, ok Es que aceleran todo Y hay cangrejos en la superficie Porque viven un chingo Oye, pero Por ser mortales A él ya le están cayendo gotitas en la cara Ah, creo que esta es la escena de un trailer De un trailer De un trailer ¿Ven conmigo? El plot twist es que estamos jugando un demo todo este tiempo Esto fue de un trailer Sí, sí, sí Si, no mames, si se ve que nos atrolla uno Porter Porter, Harry Verga No vamos a llevar al cuerpo de ese señor Mira, ya le está saliendo oro Como pus No, Juan Juan de Conta No, no es Juan de Conta Bueno, Mike 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 de recursos Ya se puso logica No llevamos Apenas llevamos dos capítulos De Xenovenoide Y ya le llovió ¿Qué? No te escuché, Sam Y su ingle ahí encima del otro A ver, pero si ya tocó su cara con su puente mojado Es que le están cayendo las gotas del traje al señor O no son tan directas ¿Cómo es que no los topan? O sea, están ahí Es mejor que también no son materiales Hasta que ya uno se vuelve consciente de la existencia del otro O sea, si no lo que es no existe Ajá ¿Como nuestra chain? Si no me acuerdo, no paso ¿Cuánto estará influenciado esto por Jurassic Park? Un chingo ¡Kilefos! ¡Kilefos! ¿Kilefos? ¡Kilefos! ¡Kilefos! Los Kilefos son unos... ¡Mustros feos! ¿De cómo lloras? ¿De cómo lloras? ¡Oh Dios! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Esa es de frente a una calavera ¡Jajaja! ¡La casa de Dios! ¡Míralo por el lado! ¡Ya no tienes que entregar nada! ¡Te puedes regresar a tu casa! ¡Me van a poner una estrellita! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡El Piti! ¡El Piti! ¡Está sangrando de la patita! ¡Ay no! ¡Cállate! ¡Mai! ¡Deja de moverlo pendejas! ¡Mai! ¡Que maten a él en vez de nosotros! ¡Mai! ¡Y esa cosa si hace así no se vuelve! ¡Y si! ¡Ja! 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 ¡Oh no! ¡Mai! ¡Oh Mike! ¡Mai! 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 ¡Ah! 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 ¡Ayúdalo! ¡Sí! ¡Solo mátalo ya! ¡De una vez! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No mato! ¡Sí! ¡Lo dejó sufrir! ¡No! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora somos ese! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Hola Goku! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cómoso! ¡Ah! ¡Tiene un kishi kishi más, pro! ¡Li-i-i! ¡Jaimito! ¡Jaimito! ¿Qué está pasando? ¿Qué bien con los guaguas? No sé qué está pasando aquí! ¿Con los yaguas? Con los yaguas Oye, ¿Dónde está el señor que salió? Se está haciendo ruido Aquí dispara ¿No, dónde? ¡Ah! ¿Qué está ? ¡Aigs! Es una obra de... una obra de estatua de los que salen de... ¿De el CEA o como es? ¡De pasar al bebé! Todo está bien fumado. Aventó al guagua. Y está llorando. ¿Por qué llora? Es que al parecer los Death Stranding te hacen llorar. No, se quiso suicidar porque ya estaba perdido. Pero valió. Y no lo dejaron. ¿Y qué lo agarró? Pues una de esas mierdas. ¿Un guagua? ¿Un piti? Un pitito. Ah, mira, se mató. Muerte, muerte. ¡Ya, mátame! No puede matarse porque no solo se corta el cuello. Porque nunca se había suicidado antes. No, porque ahí duele más, güey. ¡Es la idea! Ahí duele más, güey. Ahí duele más. Ah, se quedó el vidi. Y así es como perdimos nuestra moto pero conseguimos un bebé. Un hombre y un bebé. Un hombre y un bebé. O así comiste la verdad. El hombre, un gigante y un bebé. Y Fenix. No manches, eso ya se ve muy final de Gantz. The end of Death Stranding. Tal vez Kojima se inspiró en Gantz. Muy probablemente. Nadie ha visto Gantz. Ah, claro. Yo he visto Gantz. Mi cebollín. ¿Quién tiene? Pero el final del manga, ¿no? El... Almancha está bien loco. Es todo en la boca. Pues sí. En la boca. ¿Qué? Es que está todo bien, idiota. ¿Eh? Mamá, no grites. Mamá, estamos grabando. ¿Se va a meter en el lobby? ¿Y ya? ¿Amaneces desnudo? Pues ya. ¿Y sin el vidi? Sí. Ah, no estoy con el vidi. Salgo agua. Es una referencia de que... Dpt. ...despiertas desnuda y embarazada. Aquí arriba del video van a tener un contador del tiempo de gameplay que llevamos. Ahoritamos de llevar a ir como en el minuto 2. Ay, una vez amanecí, sí. ¿Qué? ¿Con un bebé? Ah, mamá. Yo con los manotazos, pero... Ay, no. Se ve adorable. Es un tatuaje todo de... Y está llorando. Es un tatuaje de niña básica. Ay, calmito. Ay, esto es de Yoshi. ¿De dónde hizo de niña básica? Esto es lo bien del anime que les mandé en el dibujito. ¿Y el bebé? Y hizo petróleo. ¿Y acá? Ay. Sí, hizo uno de sus fantasmitas. Está bien chiquito. Oh, bebé. ¿Ya viste que tu mano se hizo vieja? Mira cuánto... Cuánto, cuánto... Censura esto, Mario. Que no vean el pene de un Norman Weaver. Tenemos la cicatriz de Créditos en el estómago. Nadie más va a gober. Es que de ahí le sacaron el bibi. Sí. De esa cicatriz. ¿Sí? ¿Abortaron? No, no sé. Aborto. Oye, ¿por qué tiene manos en todo el cuerpo? Como si lo vean toqueteado. Pues yo creo que lo toquetearon. Lo toquetearon. Yo creo que es parte de la experiencia. Wow. Y ahí va a salir el título del juego. No, a mí me parece que están volando. Y va a salir el nombre de Gideo. Esa es la parte de Metal Slug 3. ¿Y tú qué hablas? Esto es The Stranding. Ah, es que tú nunca has jugado Metal Slug 3. Oh, Dios mío. Toda la referencia. Esa es la referencia. Nadie vio Hans, ¿verdad? Bueno de maricas. Toda la referencia. Se juega a puros niños de Nintendo. Puras cosas de Nintendo. La chingada, ya me voy. Muerte en pañales. ¿Qué es The Stranding, güey? Pues tránsito. Muerte en tránsito. ¿Stranding es tránsito? Sí. Mira, el puente de Londres va a caer. ¿Qué tránsita por tu pancita? El puente de Londres se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Así no va, chabu. Ah, sí está cantando la que yo estaba diciendo. ¿En serio la canción de el puente de Londres va a caer? ¿Quién lo diría? Oigan, ya está. No tiene ningún calzón que me apreste. Él tiene el lombro. Se cayó. Se cayó. ¿No el agua debería de hacerte, viejito? Es que está ahorita en el otro mundo. Está en el Upside Down. De The Stranding. ¿Cuándo termina el Cinematic para mandar a alguien como el capítulo? ¿En tocar? Sí. Pues es que ya llevo dos capítulos con el control. Pero es que no se ha hecho realmente nada. Ah, no mames, Ringo está. Me gusta también su collar de USB. Y por qué quedó desnudo y solamente le quedó el collar. I am the Eggman. La lupa no traspasa el mundo... Espiritual. Espiritual. ¿La USB, sí? ¿La USB, sí? Cuando la entierren va a ser con USB con toda la porno de David, para que nadie la ve. Maldito sea, Fideo. ¿Cuánto fumó Fideo? Escanear, mover, mover cámara. Yo digo que sigas eso dorado. Lluvia dorada. Lluvia dorada. Repatriado. Derriba al patriarcado, dice. Repatriado. Sam es un repartido. Lo que significa que al morir, puede volver a la vida desde el lugar conocido como La Unión. Ahí sigue la hebra. ¿Qué haces? Para seguir el alma de Sam de vuelta al cuerpo. Ahí sigue la hebra. Para regresar a la verga. ¿Cuál es la hebra? ¿Qué es una hebra? Pues como un hilo. Sigue la hebra y cuidado con los humanitos. Con las personitas. Que es como basura. Hágalo presionado. Oh, gracias. Pinchero, Mario. Ah, que está... Ah, ya sé. Yeah. Woohoo. Let's go again. Vida. Bebé. 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 Bebita. Mamá. Bebé, ¿puedes oírme? Oye, Hannibal. ¿Puedes oírme? Güé, te cobre. Así te voy a echar los quitomatitos. Ah, ¿dónde te equivocas? O sea, ¿vive dentro de ti? Lo bueno es que te devuelven la ropa. ¿Y no paga renta ese güey? Sí, porque no puedo jugar con alguien. O sí, pues. Ah, mira, por tanto comer oso de agua. Es lo que pasa. Ah, mira, esas cositas vuelan. Uh, tri, tri. Uh, ya. Por comer tanto oso de agua es lo que pasa. ¿Y esto cómo me lo amarro? ¿Qué pasa? Pero yo creo que va en tu estómago. A ver, cojétalo a tu panza. No entiendo qué está pasando. No mames, ¿de cuál fumé? Está bien cabrón esto. Y vuelvo a llorar. Y vuelvo a llorar. ¿Por qué lloran? Porque está bien piedroso, güey. Es como un síntoma de los Dooms. Antes hubo una explosión. Una que no vio a la vida como la conocemos. Lo decía como Diendo Pevangelion. Ah, qué. Vino la siguiente explosión. Ve, esas explosiones son malas. Esa es una patota, ¿no? Sí. Una explosión. Que sería la última. Ah, o sea, es como alguien. Y con esa nota nos vemos en el siguiente episodio. ¿Ves cómo se engan? De ese número y de... Adiós, papá. Digan algo. Estoy bien piedroso, güey. No entiendo nada. Bye.